¿Cómo se encuentran este día? Bienvenidos a mi cocina una vez más, Cocinando con Doña Leti. Este día les voy a preparar una receta de unas gorditas norteñas. Estas son unas gorditas estilo Chihuahua. Miren, vamos a empezar. Aquí tengo 2 tazas de harina de maíz de maseca y aquí tengo media taza de harina para todo uso. Tengo media cucharada de royal o espauda o como ustedes le llamen y un poquitito de sal. También tengo 2 cucharadas de mantequilla y estas son 2 cucharadas bien llenas. Tengo un pedazo de cebolla y 2 ajos, 2 dientes de ajo, un poco de queso chihuahua rallado, pero pueden usar mozzarella o del que ustedes quieran, del que ustedes gusten. Esto es opcional, pero a mí me gusta ponerle un poquito de queso. También tengo aquí pimienta molida. Vamos a usar la necesaria. Y tengo una salsa verde con cilantro y tengo una salsa roja. También vamos a estar utilizando 4 papas medianas, 6 o 7 chiles o ajillos. Voy a estar utilizando también la mitad de una lechuga, ya está cortada y bien desinfectada, ya está lavada. Y un tomate en medias lunas, cortado en medias lunas. Y esto también es opcional. Puse un pedacito de cebolla morada. Esto no tienen que ponerlo. Yo lo puse aquí porque a mí me gustan así con un poquito de cebolla. Y voy a estar usando crema. Pueden usar cualquier tipo de crema, la que sea de su preferencia. Y vamos a empezar. Vamos a estar haciendo estas gorditas. Se me pasó decirles que son fritas. Entonces vamos a estar usando aceite. Y mientras hacemos el proceso, yo voy a poner el aceite para que se vaya calentando. Porque ya adelanté un poco, para que no se hiciera tan largo el proceso, yo puse a cocer las papas. Y vamos a poner suficiente aceite porque tienen que quedar bien cubiertas las gorditas. Entonces vamos a ponerle aquí. Y como ven, las papas las tenemos que pelar, lavar y cortar en cuadritos. Cuadros más o menos grandes. Yo, como les dije, ya tenía el proceso adelantado. Miren, yo ya había cortado mis papas y las puse a cocer hasta que queden blanditas. Con esto vamos a hacer como un puré. También los chiles ya los había, ya les había quitado la semilla y lo que es esto. Los había lavado y los había puesto a cocer con lo que es la cebolla, el pedazo de cebolla y los dos dientes de ajo. Entonces esto ya está listo para que el proceso sea más rápido. Vamos a hacer lo que es la papa. Voy a tirar un poquito el caldo. Entonces aquí voy a hacer el puré. Y aquí vamos a estar poniendo la mantequilla. La mantequilla tiene sal. Entonces no voy a estar usando sal. Aquí también vamos a estar poniendo un poco de pimienta, pimienta molida. Y le vamos a estar integrando también el queso. Y esto es a su elección. El queso que ustedes deseen ponerle, eso le van a poner. Pero es opcional también. Si no quieren, no se lo pongan. Pero créanme que sale muy, muy rico. Y terminamos el relleno a las bolitas. Dijimos que no le pusimos sal porque la mantequilla tenía. Pero sí le falta un poquito de sal. Entonces voy a poner un poquito nada más. Y vamos a reservar esto. Enseguida vamos a moler lo que es los chiles. El chile con la cebolla y los dos dientes de ajo. Voy a ponerle el agua con la que cocí el chile. Vamos a poner aquí también el resto de la pimienta. Miren, vamos ahora a hacer la masa. Esto dijimos que eran dos tazas de harina de maíz. Es aproximadamente como medio kilo. Y vamos a poner también la media taza de harina. Harina de trigo, harina para todo uso. Y vamos a estar poniendo la media cucharada de royal. Y no lleva sal, pero yo siempre le pongo así un puntito de sal nada más. Ya que incorporamos muy bien las dos harinas, entonces vamos a ponerle el chile que molimos. Porque estas gorditas van rojas, son rojas. Pero si usted va a amasar lo doble de la masa, pues puede usar todo el chile. Y aparte, puede usar agua, que es el agua donde se coció los chiles. Salen riquísimas estas gorditas, muy, muy sabrosas. Muy fácil de preparar, rápidas. Y aparte, que si no las quiere preparar todas, si quiere amasar bastante masa, entonces la puede guardar en la hielera en el refrigerador. Y de ahí puede estar haciendo sus gorditas calientitas. Muy sabrosas. Miren, ya quedó muy bien esta masa. Muy suave. Es para, ya que, ya que se pueda tortear. Entonces ya está lista. Voy a poner poquitita, poquitita más. No queremos que nos quede aguada. Queremos que nos quede nada más suave para tortear. Es como si fuéramos a hacer tortillas de maíz. Huele riquísimo. Como pueden ver, miren, nos quedó un poco de chile. Eh, pueden hacerlo doble si son una familia grande o si quieren guardar para estar preparándose sus gorditas calientitas. Bueno, vamos a probar si ya el aceite está y vamos a poner una bolita de masa. Ya está. Está al punto. No vamos a dejar que el aceite esté demasiado caliente porque se van a dorar nada más por fuera y no se doran por, no se cocen por dentro. Y queremos que estén bien cociditas. Miren. Vamos a agarrar una bolita más o menos así. Y vamos... Vamos a hacer esto. A la vuelta y vuelta. Miren. Y puede darles con su dedo, así, si están partiéndose o si están quedando como un poco chuecas, pues podemos arreglarlas. Miren. Pero se presta mucho la masa porque queda muy suave. El chile no está caliente, por eso lo... lo remojamos en agua caliente y dejamos que se enfríe. Miren. Así quedó ya. Miren. Y vamos a ponerlo en el aceite. Miren. O sea. Y vamos a párponero ahora. Ahora volteamos. y ponemos en una servilleta para que la servilleta agarre la grasa que trae la gordita y ponemos en una servilleta ya que salen vamos a abrirlas nada más así a la mitad nos damos cuenta que ya está cuando se empiezan a esponjar ya es momento de sacarlas vamos a poner la otra si no puede hacerlas de esta manera pues en su tortillera donde hace las tortillas ahí también las puede hacer puede formar sus gorditas y luego pasarlas al aceite y luego ah y y y ah y Ya se empieza a esponjar Es tiempo de sacarla Y vamos a poner la otra Miren, como quedan redonditas Y no quedan tan gruesas, miren El aceite está en su punto No las quema Y las deja muy bien Cuando está muy muy caliente, demasiado caliente Rápido se hacen bien quemaditas Y por dentro no están cocidas Lo suficiente, entonces Este es el punto que debe estar el aceite El royal, es lo que hace el royal Es que nos ayuda para que se esponjen Están crujientes ¿De acuerdo? Bien crujientes Bien ya están nuestras gorditas Bien ricas Calientitas Vamos a estar rellenándolas con la papa Está la papa y vamos a poner La lechuga Y tomate Igual como ya nuestra papa tenía queso Si no quieren usar más queso Pues no lo usan Pero si gustan Le pueden poner un poquito de queso fresco Un poquito de crema Bien así está ya nuestra gordita Vamos a ponerle salsa roja Vamos a hacer otra Estas las vamos a hacer así que no lleven salsa Porque ya ven Algunos no les gusta la salsa Hay unos que si hay otros que no Entonces Vamos a hacer de todo Ponemos poquito queso Poquita crema Y un poquito más de lechuga Deliciosas Las estoy rellenando Y huelen riquísimo Estas gorditas Yo estoy segura que a sus niños Les van a encantar Igual que si no quieren Lechuga También le pueden poner repollo Y quedan muy muy sabrosas también Pueden usar cualquiera de los dos El que sea de su preferencia Ya sea repollo o lechuga Pues así miren Así ya quedaron Nuestras gorditas norteñas Con su riquísima salsa La salsa que sea de su preferencia Bueno así es como ya quedaron Estas riquísimas gorditas Y como siempre me dicen Que por qué no pruebo la comida Entonces Pues voy a probar Bueno vamos a probar Yo les recomiendo que las preparen Les van a encantar Están riquísimas Delicioso Muy muy deliciosas Bueno Es así ya como quedaron Nuestras gorditas Prepárenselas A su familia A sus niños Riquísimas Que el señor les bendiga Nos vemos en un próximo video Y Que las preparen pronto Porque están deliciosas Hasta luego